Paco 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 Voy a aprenderlo como cualquier chaval Y a ver cómo le explico que no es fácil Pues siendo de plomo no puedo explotar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminar el suelo Venga el sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si lo intentas sin saber lo que haces ¡Ay, qué pena de qué vas a naufragar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Corazón, corazón de plomo ¡Ay, qué pena de qué vas a naufragar! Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminar el suelo Venga el sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo 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 Corazón, corazón de plomo